El negro José Luis está, dale que dale a su tambor Porque el cuero del Kumaco a Trinidad, de un golpe se le rompió El negro José Luis está, dale que dale a su tambor Porque el cuero del Kumaco a Trinidad, de un golpe se le rompió Ay mi San Juan, remiéndame en el cuero a mi Kumaco ya Porque a mi negra no le gusta como tocó la tamborana Negro pa' mirar como se mueve pa' bailar Cuando repique su tambor la negra Trinidad Negro pa' mirar como se mueve pa' bailar Cuando repique su tambor la negra Trinidad Pero no fue ni na ni na y la parranda ya siguió Aunque el cuero del Kumaco a Trinidad, de un golpe se le rompió Pero no fue ni na ni na y la parranda ya siguió Aunque el cuero del Kumaco a Trinidad, de un golpe se le rompió Ay mi San Juan, remiéndame en el cuero a mi Kumaco ya Porque a mi negra no le gusta como tocó la tamborana Negro pa' volver a su Kumaco remendao pa' Que la negra sin querer no diga na ni na, no diga na ni na, no diga na ni na, no diga na ni na No diga nada 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 No diga nada